Amigos, es hora de sorprender a Vecino. ¡Eh, Vecino! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya haré esto para entrenar? No, quítate los tenis, papá. ¿Para qué? ¿Para qué te los pones? Para entrenar, hermano. Hoy te traigo un super reto. A ver, ¿de qué? Es más, no te lo esperas. Por eso te digo que no te ponga los tenis. Bueno, quítatelo, quítatelo. Eso. Ok. Yo sé que tú dominas muy bien y que toda la cosa y que te la sabes y bla, bla, bla. Ok. Vengo a retarte a que domines el balón, pero así, descalzo, sin tenis. ¿Cómo que descalzo? Sin tenis. Quiero que domines justo desde aquí, desde el inicio de la cancha, de portería a portería. ¿Cómo ves? Toda la cancha completa. Estás loco. ¿Cómo crees? O sea, si puedo, pero de aquí hasta allá es imposible. Mira, si lo logras, para que te convenzas. Ay, papá, ve. Mil baros. Mil pesotes. Ya, si se me refre las calcetas, pues me compro unas, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, de portería a portería. Ok. ¿Qué es eso desde aquí? Va. Venga. Yo aquí te sigo. No hay tiempo, verá, no hay tiempo. El tiempo que quieras. ¿Cuántas porterías? Solo una, obvio. Solo una, papá. Si ya sabes que es una nada más. Ok. Vale. ¿Esto? Venga. Eso. Si hay piedras o si hay algo por ahí, te aguantas porque se te cae y adiós a tus mil pesotes. Me siento diferente esto, ¿eh? Con los puros dedos. Eso, eso, sí. Vas bien, vas bien. Ya vas saliendo del... ¿No puedo caminar con otra parte del cuerpo? No, con cualquier parte que tú quieras. Pero... Sí duele, ¿eh? Pero sí, exacto. Sí está complicadillo. Eso. Eso, eso. Vas bien. Eso. Aguas con las piedras. Aguas con las piedras. Uy. Estás dominando a nivel brasileño, ¿eh? Descalzo. Nivel humilde. Exacto. 100% humildad como el bicho. Venga. Vamos. Uy, uy. Vamos, vamos, vamos. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando ahí? Ya llegaste a la mitad. Ya llegaste a la mitad. Vamos. Para que vean, ¿eh? Que no es nada fácil. Sí, ya se vio, ya se vio. Que eres medio maleta, pero bueno. Dale, dale. Dale, dale. Ay, 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 ay. Uy, es que se resbala con las calcetas. Con las calcetas es difícil, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Eso. Vas bien, vas bien. Tú continúa, continúa. Recuerda que si se te cae, no hay oportunidades extra. Adiós a los mil. Te quedas con calcetas rotas y sin dinero. Y sin reposición. Ya estás entrando al área. Ya la vi. Esta es la línea, ¿no? Eso, eso. Sigue, sigue. Precaución, precaución. Uf. Ándale, ándale. Intentando hackear el sistema con puras rodillas y muslos. Venga. Vamos, 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 vamos. Ya casi llegas, ya casi llegas. No manches. Ay, mis dedos ya. Estás loco. Estás loco. Estás loco. No lo puedo creer. Presta, presta. Bien ganados. Ahora, a sobarse. Sí. 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 Estás loco.